5 señales corporales que hacen los conductores al manejar Sin duda la expresión corporal siempre es muy importante para todos los ámbitos de la vía Y conducir no es la excepción Entonces por eso el día de hoy les voy a enseñar para que las aprendan a hacer Y pues obviamente les sirva para la comunicación de la vía Primera señal Indicar que vamos a cambiarnos de al carril izquierdo Entonces simplemente extendemos nuestra palma hacia abajo Y pues sacamos nuestra mano por la ventana izquierda ¿Listo? Sacamos nuestra mano por la ventana izquierda Para indicar que vamos a girar a la izquierda Cambiarnos al carril izquierdo o a girar a la izquierda Segunda señal Cuando vamos a cambiarnos al carril de la derecha o vamos a girar a la derecha Bueno en ese sentido tenemos que poner nuestra palma hacia arriba Obviamente mirando hacia el frente de la palma Y con el brazo en ángulo de 90 grados Les apuesto a que esa no se la sabían Tercera señal Cuando nosotros vamos a indicar que vamos a dar reversa Sacamos nuestra mano izquierda por la ventana izquierda obviamente Y pues esta vez ponemos la palma mirando hacia atrás Cuando indicamos con la palma mirando hacia atrás Es porque vamos a dar reversa Sacar el brazo y empezar a hacer con la mano hacia abajo Es indicativo de Hey, baje la velocidad Puede ser porque adelante uno vio algo que el de atrás no ha visto Algo que esté atravesado Algún estorbo Un policía que esté tomando radar O también cuando lo va a decir Digamos uno está en carretera De otro carro lo va a adelantar a uno Y uno ya vio que al fondo hay tombos Pues obviamente uno le dice Hey, bajele, bajele, no me va a pasar Porque lo van a parar adelante Listo Esa también sirve Cuando hacemos este movimiento con las manos O Este también O los dos combinados Quiere decir Hey, prenda luces Puede ser que estamos de noche Y alguien que salió despistado Y no ha prendido la luz Entonces sirve también para eso Siguiente señal Bueno, cuando la embarramos Nadie es perfecto Y pues todos cometemos errores Cierto Bueno, si cometimos algún error en la vía o algo Sacar la manito Y hacer así Simplemente como Hey, discúlpeme Al final lo podemos finalizar Con un signo así Listo Para pedir excusas También otra señal Que ustedes me han pedido mucho Con las luces Bueno Con las luces es relativo Porque las luces siempre van a ser así El cambio de luces ¿Qué? Bueno, el cambio de luces Cuando alguien Tiene dos maneras de Descifrarse Que puede ser La primera Es que si a usted le hacen cambio de luces Y el otro carro viene muy mandado Y se le va como encima a usted Además de estar haciendo el cambio de luces Siente que usted Que el carro está como acelerando Puede ser señal de Apúrele O sea, el man viene detrás suyo Y le empieza a mandar encima Apúrele Quítese O la otra Puede ser Que usted se va a meter El otro lado de luces Pero usted vea que acelera Ahí le está De la luz como Hey, no lo voy a dejar pasar Espérese ¿Listo? La otra Es que le haga luces Pero usted empiece a ver Que está frenando O sea, en un cruce Usted ve que alguien le hace luces Y como que ve que El carro empieza a frenar Entonces quiere decir que Por el contrario Está haciendo muy buena gente con usted Y lo está dejando meter Y la ñapa Señores y señores Si alguien le hace así Es para que no se juega Puta Bueno, le hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Yo sé que Muchos me pidieron este video Por los comentarios Ven, es que no entiendo Cómo hacer expresión corporal O bueno Si símbolos con las manos O algo En la vía Yo no entiendo O los quiero empezar a utilizar Entonces bueno, ahí está Bueno, los que quieran Mis claves prácticas Conmigo Claro que sí Se están dictando Claves presenciales Pero me tienen que escribir Al Instagram Como Arroba Vicentico Raya El piso B3 Es el único sitio Donde se informes Y se cuadran las clases Conmigo Listo Si yo a usted no le respondí Por X o Y motivo O usted no vive en la ciudad De Bogotá Tampoco se preocupe Para eso les tengo también Mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es como Unos Libans Pero de tutoriales Entonces yo ahí subí Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Tras del hecho Les tengo Mi O sea A lo último del curso Les tengo El examen práctico Que se hace aquí en Colombia Para obtener la licencia Lo hice con un alumno Sacó el 98 El 100% No recuerdo Para que vayan Lo miren Se instruyan Y practiquen O bueno Ya sepan A qué tienen que ir Listo Está en Patreon Se inscriben simplemente Aquí abajo Les dejo el link Como comentario Está acá Ya sea en Facebook O en Youtube Nos vemos en un próximo video Chao Chau